He recibido una cartita tuya donde me dices adiós sin alma Yo me pregunto como puedo ahora seguir viviendo si tu no me amas ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es y quién se ha llevado tus besos ¿Dónde reinará el dulce mirar que no siento ya? Yo no sé por qué te perdí sin quererlo Hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás sonriéndome Última limosna que me da ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es tu vida que ayer mía fue ¿Dónde reinará el dulce mirar que no siento ya? Yo no sé por qué te perdí sin quererlo Hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás sonriéndome Última limosna que me da ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es tu vida que ayer mía fue Dime de quién es tu vida que ayer mía fue